Una versión de Kali Linux 2024.2 Y vamos a hacer una instalación en VirtualBox Lo primero que tienes que hacer es abrir tu navegador de preferencia Y escribir Kali Linux Aquí las enter, pues acá te va a hacer lo que es la parte de Download Get Kali Ok Luego vas a elegir en este caso esta opción que dice Installer Images Clic Que ahí te va a andar a este lado Acá seleccionas 64 bits, 32 bits Lo que quieras, en mi caso 64 bits Y aquí en este caso son para la descarga Por torrent o descarga directa a través de esta flechita hacia abajo Ok, le doy click Y como verás empezará a descargar Pero en este caso yo no lo descargo porque ya lo tengo Ok, una vez hecho eso Lo que sigue gente es abrir VirtualBox Para eso tienes que tenerlo instalado pues Bien gente Una vez pues toca lo que te quería abrir lo que es este VirtualBox Luego vas a hacer click en nueva Ok, aquí en nombre le vas a poner en este caso Pues Kali Linux 2024.2 Ok, así lo pones Y luego de eso te vas a dirigir a lo que dice acá abajo Donde dice ISO Image Y vas a dar click Ok, te va a desglosar una Y ahí le vas a hacer click en Other O en otra Ok Y ahí vas a seleccionar la ISO que has descargado Pues no descarga, le das click Y aquí ya está bien montadito ahí Le das click en Next Ahora la base de memoria le vas a dar todo lo verde posible Lo máximo que puedas Ok, lo máximo Todo, 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 sí, toditito gente Que no choque al rojo Nada, ni al anaranjado Procesor es igualito Que le das lo máximo De acuerdo a cuenta capacidad de disco Pues yo lo haré en 25 GB Ok Si tú quieres puede darle más Claro Yo solo necesito reinstalación nada más Así que 25 GB Está bien Luego vas a dar click en Settings O en Configuración Te vas a ir a Sistema Y En el sistema no hacemos nada en Display Es donde vamos a Accesionarle esto Y quita la memoria posible En lo que es memoria de video Ok Luego Nada más Simplemente le das OK Nada más Y luego le das click en Start O iniciar la máquina virtual Luego Deja aparecer pues ya sabes Una ventanita Ok Con esto Espera nada más Y le das click en la primera opción Que es Graphical Install Click Enter Y le das enter con tu teclado Y luego va a aparecer en este caso ya la Vamos a instalarlo Bien ¿Qué hacemos? Lo primero es elegir tu lenguaje O sea el idioma que tú estás hablando Si eres español Seleccionas español Luego seleccionas tu país Ok Luego configuras tu Tu La configuración de tu teclado Si es español de España O es latinoamericano O como quieras Ok Luego vas a esperar que se carguen los componentes adicionales De esas cosas Ya En Hostname Lo vas a ir a ver como dice Cali Click en Continuar En Domain Name No haces nada Click en blanco Continuar Luego Aquí en Full Name Si te pide tu nombre Básicamente Aquí vas a poner tu nombre Con mayúsculas Ok Para diferenciarte Del nombre de usuario Que también es En este caso Yo le pongo con mayúscula Y en mi nombre de usuario Que es mi pide Y ahora Ese si va Con mayúscula Todo De preferencia Ok Todo con mayúscula Aquí ya pues Tienes que Introducir una contraseña Que recuerdes Y te acuerdes Al momento de ingresar Ok Puede ser una fase Para que te recuerdes Nada más Ya Lo vas a continuar Nada más Y bueno pues Este Bueno Esta parte Este Esta parte No te acelera a ti Porque esta parte Es este Yo la estoy instalando En otro idioma Lo que te parece Es esto Las particiones De discos Aquí si le vas a poner Este La primera opción Que he guiado Usar todo el disco Continuar Aquí también La salen continuar Como en la primera opción Nada más Dejar ahí tal cual Todas las particiones Todos los archivos En una partición Luego traes un resumen No hagas nada Simplemente Hacen continuar Aquí En los cambios Las que sí Y continuar Bien Luego empezaré Con la instalación Del sistema base Ok Y ahora Gente Te da en este momento Pues este La selección De software Que es lo que quieres Instalar No hagas nada Gente No toques nada Simplemente Dele continuar Nada más Ya Pues es continuar Entonces comenzará En este caso A instalar Que voy a pausar El video Hasta que te va a aparecer Para que instales El group Y en este caso Le damos que sí Pues que obviamente Continuar En donde En la segunda opción Que dice Dep SDA Vpox Ok Ahí das click Y luego te va a dirigirse Hacia abajo Donde dice Clic continuar Bueno Una vez que se termina Este es el mensaje Que te debe salir Instalación finalizada Completada Lo hacen continuar Nada más Y una vez Has hecho esto Pues ya simplemente El sistema Se va a reiniciar Automáticamente Donde te va a salir Aquí ya la opción Para que entres Al sistema De Kali Linux Ok Que más Nada más gente Hasta ahí Ya lo instalaste Vas a ver Que ahorita Se va a desplegar Acá esta gente Ahí está Nombro de usuario Aquí vas a poner Tu contraseña Con la que La has puesto Y ya está Listo Totalmente Instaladito Gente Así de fácil Gracias Gracias Gracias